hola bienvenidos a mi canal la puerta 97 yo soy maito y esto es pureya juego de alba mayo desarrollador de juegos indie que eso me lo sé ardeillo porque me gusta ver sus vídeos y tal y está guay os lo recomiendo aunque no desarrolléis juegos el chaval tiene no sé me gusta como comenta las cosas y me gustan sus vídeos me hace mucha gracia aunque no sé si ese yo me imagino que será su objetivo también hace gracia y tal pero vamos que lo veo sus vídeos y nada ha puesto este juego lo tiene en beta y le ha puesto para descargárselo gratis para ver los bugs y los problemillas que tenga el juego porque se lo vayan ha dejado un foro creo también y para que vayamos reportando las cosillas que veamos así que nada vamos a probarlo por lo que veis sólo el juego sólo se juega con la izquierda y derecha vale también puede jugar con yo juego en el mando este vale y funciona perfecto va perfecto puede jugar con la izquierda derecha por ver mira con esto con esto con esto pero sólo es dos botones no hay más dos botones esto sería configuración salir y play y vale tengo 10 canicas me está diciendo arriba meteremos alguna toma ya ni una niño la intro nos cuenta un poco por si no habéis dado cuenta que la niña coge todas las canicas la pierde hola o las deja caer y tú ahora por la niña se pone a jugar como que las está recuperando la verdad que el juego está guay pues cada equis segundo va va cambiando la dificultad la dificultad a los juegos vale que yo no los cambio se los cambia solo para que sea siempre vale y siempre es algo nuevo ahora mismo pues como veis va despacito sin prisa todo muy tranquilo toma 10 despacito y me mata imagínate luego cuando se ponga esto más rápido este está guay también toma ahora tenemos 29 bolas a ver si me tengo algo bien y creo que no estoy muy seguro que a medida que va a desbloquear cada vez que tú juegas al pachinko y no estoy muy seguro que a medida que va a desbloquear cada vez que tú juegas al pachinko y y consigues un cuadrito como ese pues cuando consigues 4 desbloquea un juego como todavía no lo he conseguido pues no lo sé mal no me ha dado tiempo a saltar una cosa buena que tiene el juego es que eso no es bueno porque eso es que ha subido la dificultad como veis aunque no lo yo si lo noto se mueve más rápido esto aunque antes tiraba una bola y una canica y ahora tira dos bolas y una canica me ha dejado salir 23 caniquillas y para no a para no hacer muy largo ah mira me va a dar otra el video o el gameplay o como lo queráis llamar os lo voy a dejar porque como ya lo que hace es repetir una y otra vez los mismos juegos hasta que desbloqueamos otro juego tiene más dificultad no sé si habéis notado ahora el aumento de velocidad del escenario del escenario ah 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 ya me pongo nervioso ve cuando ve ya lo estoy viendo todo en verdad si cogeis muchas canicas aumenta la velocidad si cogeis pocas canicas no pasa nada pero si cogeis muchas canicas aumenta la velocidad del juego no sé cuántos juegos tiene ahora mismo la beta pero creo que si veis el último video el último video que ha subido alba mayo veréis que dice que quiere meter más ahora mismo no sé si por decirte algo tiene 10 y a lo mejor luego tienes que ir desbloqueando 10 más por lo que yo no voy a meter ni una de un serio pues mira ni una así que nada espero que os guste el juego recordad y a su canal ah mira es un minuto un minuto a ver vamos a ver toma ah pues no no pasa el pinto toma tienes que fijarte en los cañones y así ves un minuto o seis un no sé no sé muy bien qué quiere decir bueno venga vamos a darle la última vuelta a ver si hacemos algo interesante no sé si tiene algo que ver los niveles para que te den los cuadritos en plan te doy un nivel un nivel de esto en el verde otro en el amarillo otro en el rojo que no creo que tenga que ser así simplemente suerte a la hora de tirar las canicas creo yo ahhh me ha caído el coco en la cabeza ese pingüino pingüino no me gusta tío de los juegos que tiene el que menos me gusta el pingüino ah pues mira nos anda juguete así que nada no sé qué quiere decir el 0107 no sé si es que he dado ya este sería la séptima vuelta o sea no sé pero bueno os lo voy a dejar por aquí ya sabéis el eh albamayo su canal que es albamayo eh tiene puesto eh abajo en la descripción bueno de todas maneras veis el vídeo y así os entráis mejor de que él lo explica mucho mejor que yo puesto que él está en su juego y tiene mucha más información pues yo he visto el vídeo pero no me acuerdo de todo tampoco que yo tenga una memoria privilegiada ni muchísimo menos así que ya sabéis pasaros por su canal veis sus vídeos veis este vídeo también y debajo en la descripción ha dejado un link para descargar la beta del juego y así le echamos una mano y lo probamos y si nos mola cuando esté el juego pues lo compramos y Santa Pascua así que nada ya sabéis comentad compartid dadle a like suscribiros tanto en mi canal como en el suyo eh nada un saludito y hasta luego